Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Niños y niñas, del quinto y sexto grado de educación primaria, bienvenidos a su programa radial Aprendo en Casa. Es importante que tengas a la mano tu cuaderno de matemáticas, una regla, un lápiz o lapicero. Queridos niños y niñas, el título de esta sesión es... Expresamos los recuerdos especiales de mi familia y comunidad en tablas de frecuencia absoluta y acumulada. Les repito, expresamos los recuerdos felices de mi familia y comunidad en tablas de frecuencia absoluta y acumulada. ¿Qué aprenderemos en esta sesión? A partir de una encuesta, algunos miembros de mi familia y comunidad elaboraremos una tabla de frecuencia absoluta y acumulada y realizaremos una lectura sobre los resultados obtenidos. Las tablas de frecuencia absoluta y acumulada sirven para presentar el número de veces que se repite una respuesta, así como la suma sucesiva de estas, y analizar e interpretar datos de manera ordenada, en filas y columnas. ¿Cómo creen que desarrollaremos la sesión de hoy? Escucharemos muy atentos la información proporcionada. Registraremos en nuestro cuaderno la información. Elaboraremos una tabla de distribución de frecuencias. Analizaremos e interpretaremos los datos usando las frecuencias absoluta y acumulada. Valentina, la compañera de estudio que nos acompaña a todas las sesiones, tiene algo muy importante que decirnos. Escuchémosla con mucha atención. Hola queridos amigos y amigas. Mi profesor me ha alcanzado el resultado de una encuesta realizada a 200 pobladores de la comunidad de Yangas, con el propósito de saber qué recuerdos especiales tienen en su vida. 30 respuestas están relacionadas con los recuerdos de la infancia, época de estudiantes, los amiguitos del barrio. 60 respuestas tienen que ver con actividades festivas, cumpleaños de algún miembro de la familia, aniversario de la comunidad, ferias. 70 respuestas tienen que ver con la pérdida de algún ser querido, y el resto tiene que ver con el nacimiento de sus hijos. El profesor me ha pedido que organice esta información en una tabla de frecuencia absoluta y acumulada. ¿Tienes idea de cómo hacerlo? ¿Sabes qué es una frecuencia absoluta? ¿Sabes qué es una frecuencia acumulada? Comenta con la persona que en estos momentos te acompaña lo que has pensado hacer. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Primero anotemos en nuestro cuaderno la siguiente información. 30 personas centran sus recuerdos en su infancia. ¡Anoten! 30 personas centran sus recuerdos en alguna actividad festiva. 60 personas centran sus recuerdos en alguna actividad festiva. 60 personas centran sus recuerdos en la tristeza que sienten por la pérdida de algún ser querido. 70 personas centran sus recuerdos en la tristeza que sienten por la pérdida de algún ser querido. El resto de personas centran sus recuerdos en el nacimiento de sus hijos. Para organizar la información, construyamos una tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? ¡Eso es! En la parte superior de la hoja, escribamos Recuerdos especiales de una muestra de la población de Yangas. Recuerdos especiales de una muestra de la población de Yangas. Recuerdos especiales de una muestra de la población de Yangas. Debajo del título, tracemos una tabla de doble entrada. Con tres columnas y seis filas. Debajo del título, tracemos una tabla de doble entrada. Con tres columnas y seis filas. Debajo del título, tracemos una tabla de doble entrada. Con tres columnas y seis filas. En la primera columna, escribamos Recuerdos especiales. En la primera columna, escribamos Recuerdos especiales. En la segunda columna, escribamos Frecuencia absoluta. En la segunda columna, escribamos Frecuencia absoluta. Te repito. En la segunda columna, escribamos Frecuencia absoluta. Y en la tercera columna, escribamos Frecuencia acumulada. Y en la tercera columna, escribamos Frecuencia acumulada. Te repito. Te repito. En la tercera columna, escribamos Frecuencia acumulada. Te repito. En la tercera columna, escribamos Frecuencia acumulada. Revisemos. El título, recuerdos especiales de una muestra de la población de yangas. Recuerdos especiales de una muestra de la población de yangas. Luego hicimos una tabla de doble entrada con tres columnas y seis filas. Con tres columnas y seis filas. En la primera columna, escribimos Recuerdos especiales. En la primera columna, escribimos Recuerdos especiales. En la segunda columna, frecuencia absoluta. En la segunda columna, frecuencia absoluta. Y en la tercera columna, frecuencia acumulada. Y en la tercera columna, frecuencia acumulada. En la segunda fila, debajo de recuerdos especiales, escribamos infancia. Repito. En la segunda fila, debajo de recuerdos especiales, escribamos infancia. En la tercera fila, debajo de infancia, escribamos festividades. Repito. En la tercera fila, debajo de infancia, escribamos festividades. En la cuarta fila, debajo de festividades, escribamos pérdida de un ser querido. Repito. En la cuarta fila, debajo de festividades, escribamos pérdida de un ser querido. Y en la última fila, escribamos nacimiento de mis hijos. Repito. Y en la quinta fila, escribamos nacimiento de mis hijos. Revisemos. En la segunda fila, Escribamos infancia. En la tercera fila, festividades. En la cuarta fila, pérdida de un ser querido. Y en la quinta fila, nacimiento de mis hijos. Repito. En la segunda fila, infancia. En la tercera fila, festividades. En la cuarta fila, pérdida de un ser querido. Y en la quinta fila, nacimiento de mis hijos. En la segunda columna, a la altura de infancia, respondamos. En la segunda columna, a la altura de infancia, respondamos. ¿Cuántas personas recuerda su infancia? ¿Cuántas personas recuerdan de manera especial su infancia? ¿Cuántas personas recuerdan de manera especial su infancia? Respondamos ¿Cuántas personas recuerdan de manera especial su infancia? ¡Claro! ¡Eso es! ¡30! En la segunda columna A la altura de festividades Respondamos En la segunda columna A la altura de festividades Respondamos ¿Cuántas personas recuerdan de manera especial las festividades en su familia o comunidad? ¡Claro! ¡Eso es! ¡60! En la segunda columna A la altura de festividades Respondamos ¿Cuántas personas recuerdan de manera especial las festividades en su familia o comunidad? ¡Claro! ¡Eso es! ¡60! ¿A la altura de pérdida de un ser querido? A la altura de pérdida de un ser querido Respondamos ¿Cuántas personas expresaron recordar de manera especial la pérdida de algún ser querido? ¡Claro! ¡Eso es! ¡70! ¡Claro! 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 ¡Eso es! ¡70! Finalmente, en la fila Finalmente, en la fila nacimiento de sus hijos Escribamos 200 las personas encuestadas y de ellas 30 recuerdan de manera especial su infancia 60 recuerdan las actividades festivas 70 recuerdan la pérdida de un ser querido Hasta ahí ya suman 30 más 60 más 70 Igual 160 personas encuestadas Entonces el resto sería 40 personas Queridos amigos y amigas Me acuerdo que mi profesor nos dijo que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repiten ciertos datos ¿Cuántas veces se repite el dato infancia? ¿Cuántas veces se repite el dato infancia? 30 veces ¿Cuál es la frecuencia absoluta de las personas que eligieron las actividades festivas? 60 60 ¿Cuál es el dato de mayor frecuencia absoluta? Recordar Recordar la pérdida de algún ser querido Recordar la pérdida de algún ser querido También me acuerdo que nos dijo que la frecuencia acumulada es el resultado de sumar de forma sucesiva las frecuencias absolutas ¿Cómo será eso? Lo hacemos Muy bien En la tercera columna A la altura de infancia Al lado derecho de la frecuencia absoluta 30 Escribamos nuevamente 30 Debajo de 30 Escribamos el número que se obtiene al sumar 30 más 60 Debajo de 30 Escribamos el número que se obtiene al sumar 30 más 60 Eso es 90 Hemos sumado la cantidad de personas que recuerdan su infancia con las que recuerdan de manera especial las actividades festivas Debajo de 90 Escribamos el número que se obtiene al sumar 30 más 60 más 70 ¡Claro! 160 En esta oportunidad hemos sumado la cantidad de personas que recuerdan su infancia con las que recuerdan las actividades festivas más lo que recuerdan la pérdida de algún ser querido Finalmente Escribamos el número que se tiene al sumar 30 más 60 más 70 más 40 Eso es 200 En ese caso hemos sumado la cantidad de las personas que recuerdan su infancia las actividades festivas la pérdida de algún ser querido y el nacimiento de sus hijos Queridos amigos y amigas Ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia absoluta y acumulada ¿Verdad? Ahora ¿Cómo podemos hacer para analizar e interpretar la información? Primero hagamos una lectura sencilla de la información de la tabla de distribución de frecuencia absoluta ¡Muy bien! El número de personas que recuerdan de manera especial el nacimiento de sus hijos es El número de personas que recuerdan de manera especial el nacimiento de sus hijos es 40 personas Otra lectura El número de personas que recuerdan de manera especial la pérdida de algún ser querido supera en 10 al número de personas que recuerdan de manera especial ¡Piensen! ¡Eso es! Las actividades festivas Ahora hagamos algunas lecturas interpretativas de la información de la tabla de distribución de frecuencia absoluta y acumulada La cantidad de personas que respondieron recordar de manera especial su infancia más los que recuerdan de manera especial algunas actividades festivas es Eso es ¡90 personas! ¡Muy bien! ¡Regístralo en tu cuaderno! El número de personas que respondieron recordar de manera especial su infancia más los que respondieron recordar las actividades festivas más los que respondieron recordar la pérdida de un ser querido es Repito El número de personas que respondieron recordar de manera especial su infancia más los que respondieron recordar las actividades festivas y la pérdida de un ser querido es 160 ¡Muy bien! 160 ¡Muy bien! Queridos niños y niñas hemos llegado al final de nuestro programa radial Aprendo en casa Ahora realiza una pequeña encuesta en tu familia sobre cuál de los siguientes recuerdos consideran especiales Cada miembro de tu familia puede escoger hasta tres recuerdos a la vez celebrar celebrar los cumpleaños celebrar los cumpleaños participar en las festividades de la comunidad participar en las festividades de la comunidad la pérdida de algún ser querido la pérdida de algún ser querido paseo con la familia paseo con la familia matrimonio matrimonio queridos niños y niñas del quinto y sexto grado organicen la información en una tabla de frecuencia absoluta y acumulada hagan una lectura interpretativa a partir de los datos de la frecuencia absoluta y acumulada e incorpórenlo en el diario de recuerdos especiales con la familia y comunidad felicitaciones a todos y todas nos encontramos en la próxima sesión radial de aprendo en casa nos vemos chao esto fue aprendo en casa ministerio de educación gobierno del perú el perú primero y 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